En Serenazgo han incautado una caja de cerveza, NET, han tumbado los arcos. ¿Cuáles van a ser las medidas que la subprefectura va a tomar? Bueno, gracias por la pregunta. Nosotros como autoridad política lo que estamos convocando es una reunión de emergencia a las autoridades involucradas en el tema del cumplimiento de las medidas de emergencia en la región Zabartín. No nos olvidemos que la medida de emergencia se amplió hasta el 31 de este mes. En Zabartín hay cuarentena, hay aislamiento social y si es que algunos ciudadanos están de alguna forma transgrediendo la norma serán sancionados tal como dispone las medidas en este caso. No nos olvidemos, la Policía Nacional es la única institución tutelar del Estado que está facultada por el Estado peruano a imponer las papeletas por el incumplimiento de las medidas de emergencia en la región Zabartín. Significa que la persona que ha sido intervenida por la Policía Nacional va a ser impuesta una papeleta. El ciudadano no podrá tramitar, por ejemplo, ante una entidad financiera, préstamos ante registros públicos, por ejemplo, la inscripción de su inmueble. Es decir, le va a limitar a poder ejercer de alguna manera ciertas conductas ciudadanas. Se va a limitar a poder de alguna manera desarrollar trámites administrativos a nivel de Estado y también a nivel privado. Señor Carlos, la gran mayoría de las personas intervenidas y puestas una papeleta lo están tomando a broma. Dicen que me ponen la papeleta ya. Ellos piensan que es como una papeleta de una motocicleta. No, aquí hay más responsabilidad todavía. Aquí se está transgrediendo la ley del Estado. Se está transgrediendo la ley de emergencia y aislamiento social. No es un fuego, no es una broma. Lo que pasa es que la gente no la está tomando con responsabilidad porque todavía no se dio en el momento oportuno para poder tramitar un documento X ante una entidad del Estado o una entidad privada. Van a tener problemas graves, sí. No van a poder ellos, van a ser omisos a poder tramitar cualquier documento de índole privado y también de índole estatal. Señor Carlos, tal vez por las asociaciones de vivienda, quizás conjuntamente con las juntas vecinales van a realizar operativos los fines de semana, ya que en diferentes asociaciones de vivienda se han visto personas libando licor, haciendo deporte y el tema de la aglomeración de personas. Mira, aquí en la banda de Chilcayo se está desarrollando un trabajo coordinado. Policía Nacional del Perú, el Cuerpo de Sirenaldo, están haciendo su trabajo, su labor habría que resaltar la presencia permanente de estas entidades, de estas instituciones en las calles, en el afán de dar cumplimiento a lo que está normado, a lo que está dispuesto. Nosotros como autoridad política estamos haciendo también el seguimiento y estamos participando permanentemente en estos operativos, sin embargo la gente no va entendiendo. La gente tiene, parece, acerreguen el cerebro, no les permite de alguna manera visualizar las consecuencias de la presencia y el avance del COVID-19 en la región San Martín. No nos olvidemos que la banda de Chilcayo no es una isla, no es una excepción. Acá en la banda tenemos más de mil infectados, ya, según el recorte último del comando regional COVID. Significa, puede, que es un tema que tiene que preocuparnos ya. No le tomemos a broma, no es esto un feo. Estamos luchando frente a la presencia de una pandemia que está cobrando vidas humanas, no solamente de familiares, vecinos y amigos y personas conocidas. Hay que tomar conciencia y hacer las cosas con mucha responsabilidad. Como autoridad política yo invoco ello, de que asumamos responsablemente nuestro rol ciudadano, los padres de familia tienen que hablar bastante con sus familias, con sus hijos, para evitar la presencia de un posible contacto de un hogar que no se quisiera. Tal vez, señor Carlos Ríos, se va a realizar un mega operativo en el distrito de la banda de Chilcayo, como dice usted, conjuntamente la policía, el serenazgo y tal vez las ondas de escenario. Mira, se va a dar cumplimiento a lo que está normado. Se va a radicalizar aquí, en el caso de la banda de Chilcayo, los operativos inopinados, no solamente para detectar la presencia de jovenzuelos en las calles, sino para detectar principalmente a infractores a la ley. No podemos permitir de que ello venga ocurriendo en la banda de Chilcayo. Aquí estamos trabajando, estamos coordinando y como resultado de ello, los permanentes operativos que la Policía Nacional y el serenazgo vienen desarrollando. Vamos a ser implacables, claro que sí. Vamos a pedir una reunión inmediata con el comisario, con el gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad distrital de la banda, para desarrollar ciertas estrategias a través de poder neutralizar la presencia de tanta gente y responsable de las calles de la banda de Chilcayo, que va poniendo en riesgo la salud pública. Señor Carlos, la Policía y el serenazgo constantemente están realizando patrullajes de rutina por las diferentes partes del distrito de la banda. Aquí lo que falta es elevar nuestro nivel de conciencia ciudadana. Aquí tenemos, creo, esa conciencia por debajo de los talones. No estamos asumiendo nuestra responsabilidad ciudadana, como personas, como seres humanos. Creo que estamos pensando que estamos viviendo en épocas del pasado. No hemos madurado emocional ni socialmente. Creo que el ciudadano tiene que cumplir principalmente con este rol. Ser el ejemplo, el motor, impulsor del desarrollo de nuestro distrito y también de nuestras propias familias, de nuestros hijos, que tienen que mirar como buenos ejemplos a los padres. Eso no se está dando en algunos agarres acá. Por eso es que yo invoco a la población bandina de que nos ayuden a ayudar a que este COVID-19 se neutralice, pero para ello necesitamos también asumir responsablemente nuestro rol, nuestro papel como ciudadanos, como vecinos de la banda de Chicayo. Vamos a tener una reunión de manera inmediata con esta autoridad que le acabo de señalar para tomar las medidas urgentes, drásticas, a efecto de poder sancionar con todo el peso de la ley a quienes van infringiendo la medida dictada por el Supremo Gobierno. Gracias.